Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a hablar de una cuestión bastante interesante, la cotización durante el cobro del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Por regla general, ningún subsidio por desempleo cotiza la seguridad social, salvo el subsidio para mayores de 52 años, que sí que cotiza de una forma bastante interesante y generosa a efectos de jubilación. Y con ello se trata de impedir que los trabajadores desempleados mayores de esa edad, que están en una edad complicada para encontrar un nuevo empleo, se vean perjudicados de cara a su jubilación, que por un periodo de desempleo su jubilación se vea mermada. Vamos a ver esta cuestión en este vídeo. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Pues en efecto, durante el cobro del subsidio para mayores de 52 años se cotiza a efectos de jubilación, única y exclusivamente a efectos de jubilación y no por otras contingencias como incapacidad permanente, viudedad, etc. Mientras se está cobrando el subsidio, que es el equivalente al 80% del IPREM para este año 2022, la cuantía mensual es de 463,21 euros, se está cotizando a la Seguridad Social por el 125% de la base de cotización mínima, que para este año 2022 es de 1.458 euros. Esta será la base de cotización mensual que se tendrá en cuenta el día de vuestra jubilación para calcular la pensión que os corresponda. Os darán el promedio de las bases de cotización durante los últimos 25 años cotizados y durante el tiempo que hayáis estado cobrando el subsidio, habréis estado cotizando mensualmente por 1.458 euros para este año 2022. El año que viene, si se actualiza la base de cotización mínima, se actualizará también esta cotización del subsidio para mayores de 52 años. Otra cuestión bastante interesante es que durante el cobro del subsidio para mayores de 52 años también se cotiza efectos de jubilación para incrementar el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora y de la cual resulta la pensión de jubilación de cada uno. Como todos sabéis, cuantos más años se han cotizado durante la vida laboral, mayor es el porcentaje de pensión de jubilación que se cobra. Para una persona que ha cotizado 15 años durante toda su vida laboral, la pensión de jubilación será el 50% de su base reguladora. Sin embargo, para una persona que ha cotizado 40 años durante su vida laboral, el porcentaje de pensión de jubilación será el 100% de su base reguladora. Y a estos efectos, el subsidio para mayores de 52 años suma. Es decir, cada año que se cobra el subsidio para mayores de 52 años, o mejor dicho, cada mes que se cobra el subsidio para mayores de 52 años, se incrementa este porcentaje que se aplica sobre la base reguladora y del cual resulta la pensión de jubilación. Por lo tanto, y en conclusión, más allá de los 463 euros mensuales que se cobran este año 2022 de subsidio, una de las características más interesantes de este subsidio especial para mayores de 52 años, es que cotiza efectos de mejorar la jubilación, o mejor dicho, de impedir que la jubilación de aquellas personas en esa franja de edad que pasan una larga temporada desempleadas justo antes de jubilarse, se vea mermada por esta circunstancia de desempleo de larga duración. Y hasta aquí este vídeo sobre la cotización durante el cobro del subsidio para mayores de 52 años. Os dejo una pantalla final que os enlaza a otro vídeo en el que explico los requisitos que se requieren para acceder a este subsidio especial para mayores de 52 años. Si os gustan estos contenidos, dadle a like y suscribíos a mi canal de YouTube. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.